Música Es momento de decirte que me voy de tu vida Aunque en el alma lleve heridas que con el tiempo sanarán Así es el amor Te deseo lo mejor Te quiero andar loco y de Dios para que encuentres el amor Te dejo libre para que encuentres a alguien que te cuide más que yo Y en su mirada tú te sientas más amada Que las caricias de sus manos sean perfectas Te dejo libre Aunque me duela en lo profundo Voy a perderte Mas nunca olvides que te llevo aquí en mi mente Pero me voy de aquí Haciendo lo que dicta el corazón Es momento de decirte que me voy De tu vida Aunque en el alma lleve heridas que con el tiempo sanarán Así es el amor Te deseo lo mejor Y que tu andar lo cuide Dios para que encuentres el amor Te dejo libre para que encuentres a alguien que te cuide más que yo Y en su mirada tú te sientas más amada Y las caricias de sus manos sean perfectas Te dejo libre para que encuentres el amor Aunque me duela en lo profundo Voy a perderte Mas nunca olvides que te llevo aquí en mi mente Pero me voy de aquí Haciendo lo que dicta el corazón ¡Oh, oh, oh, oh!